Soy el Dr. Keith Cannon, médico internista del Hospital de Mayo Clinic en Arizona. En Mayo Clinic, trabajamos en equipo a fin de ofrecer lo mejor al paciente. Personalmente, yo con frecuencia consulto con un colega de otra especialidad. Una opción que tengo en Mayo Clinic es solicitar una consulta electrónica, conocida en inglés como e-consult. Dado que su hospital es miembro de la red de atención médica de Mayo Clinic, usted también tiene la oportunidad de solicitar una consulta electrónica o e-consult. A continuación, le explicaré cómo funcionan. ¿Qué es una e-consult? La e-consult permite al proveedor de atención médica obtener la opinión de un especialista de Mayo Clinic, sin necesidad de enviar al paciente al recinto médico de Mayo. Le permite hacer una pregunta clínica y enviar los expedientes médicos pertinentes a través de un portal electrónico seguro. Una vez que Mayo Clinic recibe la información, un especialista revisa el archivo y brinda su opinión mediante una nota escrita. El objetivo es ayudarle a usted con el diagnóstico o el manejo del paciente. ¿Por qué recurrir a una e-consult? Las e-consults establecen una conexión entre proveedores de atención médica excelentes como usted y miles de especialistas de todo Mayo Clinic. Las e-consults son particularmente útiles en casos raros o complejos. Las e-consults son oportunas y, por lo general, la respuesta se recibe dentro de los primeros tres o cinco días laborales desde la recepción en Mayo de la solicitud y de la información pertinente. ¿Cómo beneficia esto a mis pacientes? Los pacientes pueden obtener una segunda opinión a través de usted, que es el médico en quien confían, sin ningún costo adicional para ellos, ni tener que desplazarse a ningún otro lugar. Es una colaboración provechosa para los pacientes y ellos saben que, gracias a su ayuda, reciben el cuidado exacto que necesitan cerca de su lugar de residencia. Como se solicita a un e-consult, su organización ya cuenta con un equipo de apoyo que puede ayudarle. Esas personas le ayudarán a recopilar la información primaria y la enviarán a Mayo Clinic en su nombre junto con su pregunta clínica específica. Por favor, comuníquese con su equipo de apoyo local para más información al respecto. Todos estamos conscientes de que, a medida que la medicina moderna avanza, es necesario trabajar en colaboración con las demás disciplinas para el beneficio de los pacientes, y las e-consults son una manera de lograrlo. Es un privilegio para nosotros el poder colaborar con los colegas de toda la red de atención médica de Mayo Clinic. Muchas gracias por su atención. ¡Adiós! ... Gracias por ver el video